Hoy que me compai, no deja el camino por coger la vereda Hoy que me compai, no deja el camino por coger la vereda Usted por enamorado, también hoy con poco brillo Usted por enamorada, también hoy con poco brillo El pollo que tiene al lado, ya ha hecho perder el trío Hoy que me compai, no deja el camino por coger la vereda Hoy que me compai, no deja el camino por coger la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada Compai, uno de ellos mío, para meterte en Canadá Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada